Los ojos de Juan J. Rodríguez Sangrientos los ojos de ver cansados Mirando el mundo su respuesta esperas Pues luego insisten en sosegadas horas A preguntar de nuevo la verdad, curados Encendidas e innumerables visiones Son la ocupación del fuego que quiero Porque ni la apaciguadora luz prefiero Ni mejoro ciego tras sus revelaciones Entre las gentes me hallo solo Y conmigo viene en secreto mi pesar Y nada me recrea Ante los demás con mi pena me anego Adoro bien mi ser Y aunque desdeño esta vida No creo que la muerte sea El remedio visivo de vuestro empeño